Había una vez en la Florida una vaga mafiosa indecente que para esconder su perversidad se dedicaba a atacar a la gente Se lavaban de tipos rectos sin una mancha en su conducta No eran más que mezquinos cerdos, gordas obscenas y muy corruptas Parapetados tras su infamia cruel jugaban la rureta del abusador Como víctima electa tenían aquel que aún preservaba su joven candor El desparpago al por mayor, bestia sin alma y sin conciencia La cueva tibia del violador, el monumento a la indecencia Rufian espalvados y sin olor, la podredumbre como pasión Mestran discursos y sin valor, pintan de libertad la aberración Abusador que a la inocencia sola, sustancia estopando la sucia vigilia La danza ruina en torno a Otaola, bienvenido al rancho de la pedofilia La inocencia de un niño es arte sagrado, conlleva respeto, comprensión y cariño Otaola y su gente la han violentado, haciendo dolor su perfido guiño Parapetados tras su infamia cruel jugaban la rureta del abusador Como víctima electa tenían aquel que aún preservaba su joven candor El desparpago al por mayor, bestia sin alma y sin conciencia La cueva tibia del violador, el monumento a la indecencia Rufian espalvados y sin olor, la podredumbre como pasión Mestran discursos y sin valor, pintan de libertad la aberración Abusador que a la inocencia sola, sustancia estopando la sucia vigilia La danza ruina en torno a Otaola, bienvenido al rancho de la pedofilia La inocencia de un niño es arte sagrado, conlleva respeto, comprensión y cariño Otaola y su gente la han violentado, haciendo al dolor su perfido guiño Abusador que a la inocencia sola, sustancia estopando la sucia vigilia La danza ruina en torno a Otaola, bienvenido al rancho de la pedofilia La inocencia de un niño es arte sagrado, conlleva respeto, comprensión y cariño Otaola y su gente la han violentado, haciendo al dolor su perfido guiño La danza ruina en torno a Otaola, bienvenido al rancho de la pedofilia ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! Es viernes, es el día de atender la prenda Y claro, vamos a riar la prenda, porque hay mucha pero mucha guerra por echar Contra la mentira, contra la maldad, contra la insensibilidad, contra el odio, contra la manipulación Contra todo aquello que representan quienes tratan de hacer todo el daño posible al pueblo cubano Y si mi gente, si, traemos importantes pruebas para esta noche Y precisamente, sobre todo esto que acabo de mencionar Y quiero para comenzar mi gente, que vean y escuchen esto Si, es un actor venezolano radicado en Miami Y vean, vean para lo que emplea, por supuesto, desde esa ciudad, las redes sociales Uno también tiene que entender que la desaparición Inmediata de Nicolás Maduro es un primer paso importante para la libertad de Venezuela Yo creo que cuanto antes, la eliminación física de Nicolás Maduro Y de buena parte, si no todo el alto gobierno, es inminente, es necesaria Y es a lo que tenemos que apostar los venezolanos dentro y fuera del país Aquí estamos hablando de que a ellos hay que eliminarlos Físicamente deben desaparecer Si, usted lo acaba de ver y escuchar bien Con total tranquilidad, desde la comodidad de su casa Emplea medios públicos para llamar Nada más y nada menos que al asesinato, si La desaparición inmediata de Nicolás Maduro Es un primer paso importante Yo creo que cuanto antes La eliminación física de Nicolás Maduro Y de buena parte, si no todo el alto gobierno Es inminente, es necesaria Aquí estamos hablando de que a ellos hay que eliminarlos Usted lo escuchó A la eliminación física Del presidente de un país Esto, claro está Solo es posible hacerlo Con tal impunidad Desde la cuna del odio y el terrorismo Si, mi gente Es el lugar donde viven muchas buenas familias cubanas Que también por supuesto están expuestas A toda esa mafia terrorista Que pretende imponer sus designios No cabe la menor duda Esto y lo que vamos a ver en este programa Continúa demostrando Que Miami necesita ahora mismo Ser exorcizado Es un antro de delincuentes y asesinos Diga usted desde que lugar decente de este mundo Desde que lugar apegado al orden y las leyes en este mundo Se hacen ese tipo de llamados Y se hacen, repito, con total impunidad Mire mi gente Les digo algo Sin duda alguna Esto tendrá un efecto boomerang En el futuro cercano Así que una vez más Albert y Alex Estudio Guárdenme el material Porque en un tiempo no lejano Lo tendremos que volver a utilizar Para decir a todos Se los advertí No hicieron caso Y aquí está el resultado Vuelve a quedar demostrado Que un segmento de las personas Que viven en Miami Lo hacen completamente Al margen de las leyes Lo hacen completamente Al margen de la constitución Estadounidense Lo hacen completamente Al margen De las normas más elementales Que se deben respetar En una sociedad Repito Miami necesita Ser exorcizado De inmediato Las buenas personas Que allí viven Lo merecen Y ya que estamos hablando Mi gente De una ciudad Donde imperan El mal El terror Y la violación De las leyes Ya que estamos Hablando de eso Vamos a entrar En otro tema Si Lo hemos estado Anunciando En la campaña Que ahora mismo Liderada por Alexander Otaola Y en la que participan Todas sus bocinitas Repetidoras Se lleva a cabo Contra la memoria Del Tiger Si No les bastó Todo lo que hicieron En vida Contra el artista Y después de su deceso Lejos de arroparse De un poco De compasión Especialmente Hacia los familiares Del Tiger Oiga Lejos de todo eso Lo que han hecho Es incrementar Sus campañas De odio Y ataque Ahora contra La memoria Del Tiger Pero no es que yo lo diga Es que como siempre Lo voy a demostrar Pero me gustaría Comenzar Mi gente Exponiendo fragmentos Que demuestran Que José Manuel Carvajal Fue un ser humano Con defectos Y virtudes Si Y esas virtudes Como ustedes saben Han estado tratando De ser sepultadas Por los gendarmes Del odio Y la maldad En Miami Yo se los voy A demostrar A continuación Miren Les propongo Hacer este ejercicio Vamos a tomar Apenas Algunos elementos De la vida Y la conducta Del Tiger Y hagamos Una analogía Con la de su Principal atacante Si Con la de la Garrapata De Potrero Recordemos Esta entrevista En la que José Manuel Carvajal Asume Completamente Y con el valor Que caracteriza A un hombre Su propia conducta Ponlo Alex Estudio ¿Por qué A ti Se te da La oportunidad De ir a Cuba Y no se te cierran Esas puertas ¿Qué fue lo que pasó Ahí que tú pudiste Entrar a Cuba Y antes no lo podías Hacer Lo hiciste ahora Y mucha gente No lo han hecho No es que no me dejaron Entrar hermano Es que estaba Un proceso abierto Mi mamá se murió Diciéndome cosas en la boca No vengas Hasta que no se cierre Después de morir Mi mamá Cierra el proceso Y yo voy a ver a mi mamá Así fue que se han echado Cien años ¿Se entiende? Después que me pronuncio Yo llegué allí Y fui a la tumba De mi mamá Y recogí a mi familia Lo que yo necesitaba Lo que yo necesitaba Recoger a mi silla Recoger a mi abuela Ver a mi hija Que tiene ocho años Y me fui con tres Sí, como todos sabemos La pregunta que le hacen Al Tiger Formó parte durante su vida Y ahora también Tras su muerte De las campañas Que contra él hicieron Por venir a ver A su familia en Cuba Claro mi gente Como siempre Campañas comandadas Por la que dio Onda 51 Y ahí vimos La total sinceridad Con que responde El Tiger Sí En Cuba No le habían cerrado Puerta alguna Si decidió No venir al país Es porque existía Un proceso abierto En el cual Pensó Podía estar involucrado Tal Y describe Un tiempo después Decidió venir Recoger a los suyos Y visitar La tumba De su madre Sí No caben dudas ¿Eh? Todo lo que acabamos De escuchar Dijo José Manuel En esa Y otras entrevistas Está apegado A la más estricta De las verdades Bueno Escuchemos Escuchemos A quien pretende Erigirse En jefe de los Sicarios digitales Atacando al Tiger Por ese mismo Flanco Por lo Albert Estudio A no ser A no ser que ya Tú hayas cuadrado ¿Verdad? Con la gente Con la que ustedes Saben Se puede cuadrar Para que tú No tenés ningún Tipo de problema Y de paso Después de la tumba Después de esto Después de abrazar Al vecino Después de regalarle Que sea Una caja De planchado Algún borracho Del barrio A lo mejor Quien quita Apareces en varadero En el inicio del verano ¿Verdad Tiger? Ustedes van entendiendo El mensaje Que trata de trasladar ¿Verdad mi gente? O sea Que para el Tiger Venir a Cuba Tuvo que cuadrar Con la seguridad Del estado cubana Para no tener Ningún tipo de problema Caramba Mi gente Les decía Que íbamos A hacer Una analogía A ustedes esto No les suena ¿No les parece Que Alexander Otaola Se está proyectando? Porque Otaola Si te aplicamos Lo mismo ¿Con quién Tuviste que cuadrar Para regresar A Cuba Catorce veces? Si tú No yo Te has encargado De decirle a todos Que supuestamente Eras un acérrimo Opositor Entonces ¿Con quién Cuadraste Para regresar A Cuba? Pero claro Mi gente Claro que la comparación No consiste En esto Vamos un poco Más allá Mire Volvamos a escuchar A José Manuel Carvajal Reconocer Lo que hizo Con su familia Cuando llegó A Cuba Si Con total honestidad Repito Y apego A la verdad Por favor Alex Estudio Pero yo fui a ver A mi familia Y a ese tema No fue que yo fui Un día Que hace mi abuelo Y yo estaba hospedado En el En el En el En el En el En el Toda mi familia Para los de ellos Mis tres sillas Con sus abuelas Mi abuelo Mi tío Todo el mundo Mis 21 días Fueron con ellos Y mis hermanos Que eran los que ustedes Veían Alredón mío Los tres Ahí lo tiene Mi gente Si El Tiger Lo reconoce Todo Llegó a Cuba Reunió a toda Su familia Y se los llevó A disfrutar Con él Compartió con ellos A tiempo completo Van viendo Mi gente Por donde va Esta comparación Son dos personas José Manuel Carvajal Y Alexander Otaola Que hacen Lo mismo O sea Que salen De su país Después Regresan A él Y comparten Con su familia En instalaciones Hoteleras Y otros lugares Pero ¿Dónde está La diferencia Exacto A la hora De asumirlo? Y no es difícil Encontrar Respuestas A estas preguntas ¿Quién es El doble moral? ¿Quién es El descarado? ¿Quién es El mentiroso? ¿Quién es El infame? Pero oiga Que sea la propia vida La que lo diga Aquí tenemos A Alexander Otaola En sus numerosos Viajes de regreso A Cuba Compartiendo También Con su familia En diversos Hoteles Bueno Ya lo hemos visto Un montón de ocasiones También llevando A sus familias En esos Ómnibus Que hoy Él dice Pertenecen A gaviotas Si mi gente Si Uno de los problemas Está En lo que hace Cada uno A la hora De asumir Su conducta No caben dudas ¿Eh? Una huella Que deja el Tiger En esta vida Es la valentía De asumir Todo lo que hizo Valor Porque por supuesto Jamás Ha tenido Alexander Otaola Quien se parapeta Detrás de sus mentiras Para tratar De sostener Un discurso Repleto De mentiras Y ataques Contra todos Que solo Un tonto Se cree Si mi gente Esto vuelve A mostrar Que lo de Alexander Otaola Es una burla Constante Contra los cubanos Además Hay que agregar Que estamos Hablando De un tipo Que ahora mismo Es tan descarado Que reconoce Públicamente Tratar de salirse De su pasado Lleno de aberraciones Llamando nada más Y nada menos Que a otro parón Si Es el colmo De la falta De respeto A todo Y a todos Vuelvo a preguntar ¿Cuál de los dos Ha asumido Una conducta Consecuente Con lo que Ha hecho En esta vida? ¿Quién De los dos Respecta A su público? No le miente Ni lo manipula ¿Quién De los dos Y lo repito Tiene el valor Para asumirlo Todo? La respuesta Está clara Mi gente ¿Verdad? Pero esto No queda aquí No También José Manuel Carvajal Nos legó Otra respuesta Más que Lapidaria Sí Mi gente Una respuesta Donde se muestra La hipocresía Y el descaro Que caracteriza A Alexander Otaola Y quienes Asumen Una conducta Similar A la suya Por allá Escuchen esto Mi gente Porque también Se ciñe A la realidad Ponlo Albert Estudio Mira Ese tipo de persona Que le está preguntando Lleva a darle esa pregunta Lleva a preguntarle no sé qué Llámalo Y mira si te contestan Ninguno está aquí Porque todos están Yendo para el inicio Del verano embaradero Yo los vi Yo veía los aviones Mi hotel se repletó En tres días Yo ahí no había nadie Cuando bajo El tercer día Miami no estaba ahí Doble moral No sé si son doble moral No sé si son doble moral Los que te critican a mí Y me juzgan a mí El que no sé si son doble moral Soy yo Que fui a ver A mi familia Ahí lo tienen Mi gente Efectivamente Tal Y es el caso De Alexander Otaola Que como acabamos de ver Después de disfrutar De sus viajes A Cuba De gastar mucho dinero En hoteles Que él dice Son de la dictadura En cabarets Que él dice Son de la dictadura En restaurantes Que él dice Son de la dictadura En omnibus Que él dice Son de la dictadura Oiga Después de gozar Después de vacilar Y gastar su dinero Repito En catorce viajes Se ha rogado el derecho De atacar a todo el que hace lo mismo Él y sus acólitos Él y sus patrocinadores Hubiese valido la pena En esa entrevista Preguntarle al Tiger José Manuel Cuando has visto A todos esos hipócritas Que tienen un discurso Y hacen otra cosa Con respecto a Cuba Allí en los vacilones Embaladero José Manuel ¿Por casualidad No viste por allí A los guiribiteis? Sí A los de las clínicas Que financian El terrorismo El odio Y la mentira De Otahola ¿No te los encontraste Por allí José Manuel? José Manuel Oye Ellos llegaban En un tilín En un avión privado Sí, claro Esto no ha empezado Sí, papi lover Tati Mami lover Tati Mami lover Mila mila Y puchi el de las villas Sí, los guiribiteis Sí, los guiribiteis Los que financian Al terrorista Pedófilo Alexander Otahola Vayan comprando Rosita de maíz Y refresco Porque esto está Al ponerse Buenísimo Oye Oye Ustedes saben Alexander Otahola Y todo Y todo Y todo mi gente Todo lo están haciendo Sin contemplación Alguna Ante los ojos De la abuelita Y las niñas Del Tiger Esas Las que en verdad Sufren profundamente Todo esto Y por supuesto Para nada Estoy diciendo Que no existan Otras personas Que también Lo estén sufriendo Pero me refiero A sus seres Más allegados Les propongo Escuchar A continuación La mezquina Línea de mensaje Que todos ellos Le están tratando Ahora mismo De vender A las audiencias Ponlo Alex Estudio Pero también Me gustaría Que toda la juventud Cubana Que tanto lo necesita Toda la juventud Que lo sigue En los Estados Unidos En el mundo entero Se queden Con este mensaje No mío Sino Del Tiger Escuchen Que le sirva De mensaje De alerta De advertencia De enseñanza Lo que ha ocurrido Con José Manuel Esto es lo único Que yo puedo ver aquí De positivo Porque todo lo demás Todo Absolutamente Todo lo demás Que he visto Alrededor de este Suceso Es verdaderamente Asquiante Ahí lo tienen Mi gente Como siempre El guerrero Lo trae todo Con las debidas pruebas Les he puesto Apenas a dos Porque quise poner El ejemplo De la tiñosa mayor Y una de las Tiñositas Que se comen Lo que vomita Recuerde que hay Otras tiñositas Que ni siquiera Por supuesto Voy a mencionar Pero la línea La línea de mensaje Es la misma Tratar de infundir En todos El recuerdo Del Tiger Como alguien Que solo se dedicó Al consumo De drogas Sobre que Supuestamente Lo único Que pueden sacar Los jóvenes De la vida Del Tiger Es el rechazo A la adicción Y por supuesto Mi gente Con esto Están tratando De tapar Por completo Valores Que enarbolaba El artista Y de los cuales Estoy poniendo Contundentes Ejemplos En este programa Pero Guerrero ¿Y por qué Lo haces? Mire mi gente Es simple Ni conocí Al Tiger Y realmente Tampoco Seguí Su música Pero La memoria De los hombres La memoria De los hombres Se respeta Y esa lacra De Miami Ha llegado A tal punto Que se cree Con el derecho De incluso Fusilar Esa memoria Oiga Si no fuese Algo tan serio Daría hasta risa Escucharon Escucharon A Otaola Diciendo Que el mensaje De alerta De advertencia De enseñanza De lo que ha ocurrido Con José Manuel Le sirve a los jóvenes Escucharon Al bistec Mobotronzo Ávila Decir lo mismo ¿Qué dijeron? ¿Qué es asqueante? No No Muchachos Miren Asqueante Asqueante Es lo que ustedes Han hecho en el rancho Con menores de edad Asqueante Eliezer Ávila Si mira Asqueante Es llevar Tus dos niñas En reiteradas ocasiones A un lugar En el que tú sabes Se hacen cosas Verdaderamente Asquerosas Precisamente Contra los niños Asqueantes También Que tus niñas Hayan compartido Espacios Nada más Y nada menos Que con dos Troncos De pedófilos Extremadamente Cercanos A Otaola Como son Andy Santana Y Luis Alberto De eso es lo que debías Estar hablando Eliezer Ávila Sobre eso Es que debías Estar preocupado Eliezer Ávila No seas hipócrita Y doble moral Pero esto no se queda aquí Mi gente No, no, no Quiero que escuchemos Un poco más De hasta dónde Son capaces De llegar Estos mal nacidos A la hora De irrespetar La memoria De los hombres Que oiga Aún y con sus defectos Fueron seres humanos Muy superiores A ellos Con los Álvar Estudios ¿Cómo a la tranca La van a hacer polvo? No La tranca Tiene que llegar allá La tranca Tiene que llegar allá Entera Pero bueno pues Usted no puede despedir A nadie En polvo Completo La tranca Del país Tiene que llegar allá Completa Si mi gente Si De esta forma Burlona Irrespetuosa Y desnaturalizada Se ha estado Refiriendo Esa bandada De auras Tiñosas Tiñoseras A lo que va A ocurrir Con el cuerpo De el Tiger No voy ni a repetir Las frases Y palabras Completamente Ofensivas Que emplea Alexander Otaola Por el profundo Respecto Que siento Hacia la familia Del fallecido Solo les digo algo Estamos viendo A Alexander Otaola Siendo Alexander Otaola Estamos viendo A Eliezer Avila Siendo Eliezer Avila Estamos viendo A todas las baratijas Que mueve a su antojo La garrapata de potrero Siendo exactamente Quienes son Unos desmadrados Unos degenerados Gente hueca Y sin sentimiento Alguno Ah pero mi gente Aquí encontramos Nuevamente En este programa La coincidencia Con algo Que les comentaba Hace un par de días Oiga Y que por cierto Provocó de inmediato La ira Y la reacción De algunas garrapatas Que desesperadas Vinieron a cuestionar El levantamiento Del perfil psicológico Que de su amo Hizo el guerrero Si mi gente Si Esta conducta Que estamos viendo Si Esa conducta Extremadamente agresiva Contra todo y todos De Alexander Otaola Vuelve a demostrar Y con total exactitud Y créanme Que cuento Con los conocimientos Para hacer este análisis Vuelve a coincidir Todo lo que hace Alexander Otaola Exactamente Con el perfil De un abusador De menores Si Como saben Ya les estuve Comentando al respecto Sobre lo que se recoge En la abundante literatura Que la psicología Posee al respecto Pero miren Hoy voy a hacer algo Si Voy a tener un gesto Con esas garrapatas Que no entienden Nada Me busque un artículo De uno de los medios Que ellos si entienden Un medio Que como todos sabemos Es completamente Financiado por la CIA Y responde al nombre De Infobae Y dice el título Así funciona la mente De un abusador De menores Dice Que características Psicológicas Suelen definir A un abusador De menores Y la respuesta Que encontró Infobae En la psicología Es que los factores Psicológicos Que suelen Estar presentes En quienes Cometen Abuso sexual Infantil Pueden incluir Escuche usted bien Trastornos psicológicos No tratados Como Trastornos de la personalidad Ejotaola Trastornos del estado De ánimo O del control De los impulsos Ejotaola Además Pueden manifestar Problemas de autoestima Ejotaola Dificultades En el manejo De las emociones Y experiencias Traumáticas No resueltas De su propia Infancia Mi gente Ejotaola Todo se ciño No se ciñe Exactamente A la conducta Que manifiesta Cada día Alexander Otaola Encaja o no Otaola En el perfil Exacto Ah Y ya sabemos Que el mismo Ha expresado Las experiencias Traumáticas Que tuvo Cuando niño Relacionadas Con su orientación Sexual Pero oiga Mi gente Agrega el artículo Que las características Psicológicas Que suelen definir A un abusador De menores Pueden incluir Vuelvan a escuchar Bien Rasgos de manipulación Falta de empatía Dificultades En el establecimiento De relaciones Saludables Y una tendencia A ejercer Control Y poder Sobre los demás Es o no Alexander Otaola En bruto Cuando el guerrero Les dice algo Es porque el guerrero Sabe lo que dice Y esto lo vengo Advirtiendo Desde hace años Pero Escuchemos Mi gente Escuchemos Un poco más Sobre la conducta Asumida en el día De ayer Tras el deceso Del Tiger Por parte Del enfermo Mental Ponlo Albert Estudio A lo mejor Si todos Los de las aulas En Cuba De los preuniversitarios Que se han dedicado Esta semana Entera Atacar mis redes Si los Dolidos Los fans Eternos Del Tiger Si hubiesen Si hubiesen puesto Toda esta semana Compartir día y noche La foto De la persona Que la policía Está buscando A lo mejor Ya la habrían Encontrado Y tendrían Alguna respuesta Que dar Pero era más Importante Y continúa Siendo más Importante Para quien Está dando La orden Atacar a Otaola Que buscar Justicia Para su Ícono Musical Ahí Lo tiene Mi gente Bueno El mismo Lo ha citado No caben dudas Está más que claro Que el pueblo Jamás Se equivoca Y si la mayoría Piensa así de ti Otaola No es por gusto Vaya Que tú mismo Estás reconociendo Estar en tu final Si exactamente Es como dices La gente Te desprecia Tanto Que ahora mismo Sientes Que has jugado Un papel Contra el Tiger Tan pero Tan perverso Como el que ha jugado Su asesino Físico Una vez más Te vuelves A proyectar Tratas de echar Sobre los hombros De los demás La responsabilidad Que no tienen Con la comisión Del hecho Tratas de desviar La atención De el asesinato Que contra la moral Del Tiger Has llevado Y estás llevando A cabo Si Otaola Has tratado Y sigues tratando De asesinar Lo más grande De un hombre La huella Que deja A su paso Por esta vida Su moral Te lo repito Nadie está Exento De cometer errores Pero ustedes Ustedes Se han dedicado Y se están dedicando A exponer Al Tiger Como un demonio Sin una sola Cualidad humana ¿Qué pretendes? Que los seguidores Del Tiger Que son mucho más Que los tuyos Te quieran Eso es imposible Alexander Otaola Pero esto No se queda aquí Mi gente No Porque el Otaola Repleto Como demuestra La psicología De numerosos Trastornos De la personalidad El Otaola Que es un Completo Enfermo mental ¿Vuelve a virar Sus armas Contra quién? Oiga Contra los Artistas cubanos Vea usted Que forma De denigrar A todos Los artistas Cubanos Especialmente Los del género Urbano Vea que forma De estigmatizarlos Vea que forma De tratar De virar Contra ellos Toda la comunidad Escuchen esto Mi gente Y escuchen Esto Artistas Si yo fuese Ustedes Ya estuviera Presentando Las demandas En las cortes De Miami Por los daños Y perjuicios Que le van A causar Estas palabras De Alexander Otaola Ponlo Albert Estudio Ha quedado Demostrado Que esos artistas Que llenan Conciertos Y que se convierten En los íconos De tus hijos Andan con asesinos Con traficantes Y con delincuentes Ha quedado Demostrado Que esos artistas Que llenan Conciertos Y que se convierten En los íconos De tus hijos Andan con asesinos Con traficantes Y con delincuentes Si mi gente Si Es Alexander Otaola Diciendo a todos Que con lo sucedido Al Tiger Ha quedado Demostrado Que los artistas Cubanos Que llenan Conciertos Y se convierten En íconos De los jóvenes Son todos Asesinos Que andan Con traficantes Y delincuentes Y delincuentes Casi nada Mi gente ¿Verdad? Lo repito Es el perfil Exacto Del abusador De menores Que desata Sus frustraciones Contra todo Y todos Ese Ese es Alexander Otaola Mi gente Y con esto Me despido Por hoy Recuerde usted Nos vemos Ahora el domingo A las 10 de la noche Y hay sorpresas Hasta mañana Mi gente ¿Verdad?